Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 911 R año 1968 que podría convertirse en el coche de la marca Porsche más costoso del mundo y bueno, como sabemos existen muchos modelos 911 bastante valorados en su larga historia pero esta unidad podría superar a todos en la siguiente subasta que se celebrará en el Monterrey Car Week en su versión 2021 o en otras palabras el Pebble Beach Concurse de Elegancia y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la famosa Monterrey Car Week en su nueva versión 2021 aspira a ser una de las más interesantes de los últimos años al menos en nivel de subasta porque como se ha ido viendo en los meses recientes van a ser muchos los modelos que aspiran a batir todos los récords bueno, otro ejemplo de aquello es este Porsche 911 R año 1967 que se va a subastar en el evento de la empresa RM Sotheby's que tendrá lugar el próximo día 14 de agosto y que según se apunta ya podría convertirse en el Porsche más caro del mundo bueno, pero ¿por qué este vehículo es tan especial como para aspirar a ese honor? bueno, para empezar se habla de la versión más deportiva del modelo original del 911 de los años 1960 nacido con el propósito principal de buscar máxima ligereza y lograr así una excelente relación peso-potencia bueno, este 911 renació gracias a la petición expresa del mimísimo Ferdinand Piech de crear una versión mejorada del 911 SQP año 1967 que fuera lo más ligera posible para competir en la categoría GT 2.0 de la FIA una de las competencias más populares por aquel entonces aquella ligereza se logró por ejemplo utilizando guardabarros delanteros hechos con fibra de vidrio y piezas de plástico que reemplazaban el vidrio de las ventanillas aparte de eliminar todo lo que no fuera esencial para competir incluso sus llantas marca Fuchs ya dejaban un aspecto mucho más racing bueno, todo esto daba como resultado un peso de tan solo 816 kilos con un motor Boxer de 6 cilindros que tenía como potencia 210 CV bueno, 15 CV más que la versión 911 S en total se han fabricado 20 unidades de este primer 911 R y uno de ellos es este vehículo que estuvo compitiendo en pruebas de rally entre los años 1967 y 1969 hasta que su nuevo propietario tuvo un accidente y abandonó y terminó vendiendo por un lado el motor y por otro la caja de cambios afortunadamente luego de algunos años y cambios de dueños en la década reciente sufrió una larga restauración que se finalizó en el año 1015 con la ayuda de especialistas en coches de la marca Porsche y ahora luce como puede verse completamente impecable todo ello, R.M. Sotevis espera que este modelo alcance un precio récord la subasta va a arrancar con un valor de 4,5 dólares algo así como 430 millones de pesos chilenos aunque los expertos de esta casa de subasta esperan a que este vehículo pueda alcanzar un precio de hasta 4,6 millones de euros y con esto me despido, adiós, comifuera, chao